¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te haré morir cien veces Para que vuelvas a salir mil más Hombrecillo de pan tostado Pide disculpas por haber Ha ofendido una blasfemia En la amarilla audiencia Hombrecillo de pan No pidas perdón más Jamás lo pidas No pidas más Porque mientras las horas Desperdicia el desperdicio Los puños rojos Estrellen En cuerpos de algodón Las disculpas Son espumas en la boca Entumece en el cráneo Que las provoca Nos vemos en el próximo pursue ¡Suscríbete al canal! Reese Ging